que onda bandita como estan? bienvenidos a su canal mario semankey el dia de hoy venimos a la convivencia de kdm nation vamos a pasar la chiva con la banda como ya saben y espero que les guste el video bandita y 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 sus redes sociales a mexican tuning club como están bandita mexican tuning club bien 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 como los pueden encontrar en redes sociales carnal mexican tuning club carnalito estamos aquí en next hacienda santa inés next lad panquerito miren quien nos visita bandita draconix eh custom castro un saludo para el buen ivancito aquí de toda la banda y chequense esta golpita que esta exhibiendo eh con puertas lamborg ahi va su proyecto la neta ahi va su proyecto poco a poco pero ahi va ahi va carnalitos aqui estamos aquí con el propietario de la golpita que anda carnal que dices que dices bien todos un saludo para tu carnal eh un saludo para el ivancito castro que anda se quedo chambeando el wey ahi no me late oye cuéntale la banda que le has hecho a tu golfa pues ahorita le hemos hecho la suspensión de aire trae las puertas las puertas lamborg trae el alerón le metimos el temacocos le pusimos un un lift a la fascia un poquito mas ancho para que ahora si que pegue en el piso como debe de ser no? ah me late me late que si no rosa no se goza se le pusieron los estribos se le ventilaron los discos y ahorita vamos por mas cositas hay que hacerle la rol va ah me late me late ajá esto va a ser un tema de puro fierro no? pero falta ya la estética no? si 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 ya nada mas me falta pura estética y ya bien todos carnal un saludo va nos vemos disco ventilado maldita eh ah que chulo se ve ah que chulo se ve usted lo tiene hermanita es una golfa que modelo es tu gol? 91 91 va me late aqui nos venimos a encontrar a toda la banda de aqui de drinkers wow drinkers 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 aqui con el buen armer audio con las cosas que no podian faltar con el presidente Pudas saludita carnalito ay obviamente demente no podian faltar carnalito que dice? que dice aquel evento? cuentele la banda como se la estan pasando? estamos chingones ya me late me late me late que se jalen por aca esta muy bueno eh me late me late que le puede decir a la banda? vamos que se vengan a dar un rol a convivir un rato aqui con nosotros con la banda esta chido esta chido el cato un rato de desestres salud bien saludita que nunca muere el tuning que aqui con la banda de drinkers aqui con tocho bandita aqui el buen de mente no podia faltar aqui luciendo todo su puente al esplendor ya que es nochecita pues unas tomas de de competencia de neo no? oscrimiento asistir oscrimiento srimiento al esplendor al esplendor a toda la bandita que le gusten los beats, antes de nada les dame un gran abrazo a toda la banda, darte el pinche gusto, siempre andan en los mejores eventos, y sigan en sus redes sociales bandita, aquí todos somos familia, y todos nos apoyamos canales su croft de tipo suicida, y para toda la banda que tenga un beat, para que siga dando más ideas carnales bandita aquí estamos con toda la banda de stream brothers, aquí luciendo estas navesotas, y un saludo bandita eh, como se la esta pasando banda? bien, bien, bien todos aquí, aquí están bandita presentes, stream brothers este es suro, ufa, super 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 mega, cuidado este es suro, se ve con que todos nos creen banda? bien, bien, bien miren banda esto es lo bonito bandita, todos, todos, todos los clubs, veniendo a convivir viniendo hasta la pasar super chido, en armonía, en familia, escutando la pasión por el tuning, por la modificación chequense esto banda, chequense, chequense esto bandita, muchas muchas felicitaciones a los organizadores que convivan, sé que no estamos en tiempo de convivir pero, a veces si se necesitan de estos tres carnalitos bandita, pues espero que les haya gustado el video, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita para que les sigan llegando sus videos, porque ya saben que son ustedes bandita, y nos vemos para la próxima bandita 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 bandita